¿Qué onda Just Believers? Ahora mi vida, mi carrera del fútbol, pues nada, les cuento que siempre quise ser un futbolista profesional, desde los 3, 4 años, mi idea y mi sueño siempre fue jugar a la pelota en primera división, era complicado, lo sabía, porque bueno, vengo de una ciudad que es Tepic, Nayarit, donde no hay fútbol de primera noción, donde nunca lo hubo, y que era difícil encontrar oportunidades para poder sobresalir. Y afortunadamente tuve una historia bastante extraña, de que bueno, mis papás después de 3, 4 ocasiones que había recibido llamados de algunos otros equipos, no me dejaron ir porque era muy joven, tuve la fortuna de un día en una combi, yendo a la escuela, escuchar en la radio sobre la oportunidad de hacer una prueba para el equipo de Monarcho de Morelia, y pues no lo pensé, fui ahí, me robé las clases, perdí unos exámenes semestrales que tenía, pero me lancé, hice la prueba, claramente me fue muy bien, y nada de ahí, tuve la oportunidad de venir a Guadalajara, hacer la prueba, un filtro, uno de los llamados filtros para poder llegar a hacer la prueba final a Morelia, paso el filtro en Guadalajara, viajamos a Morelia, y tengo una prueba por la mañana y una prueba por la tarde, en la mañana yo jugaba de la posición natural, que yo siempre jugué en la infancia, que era de delantero, de extremo, por izquierda, y en la tarde raramente me pusieron de central, no entendía por qué, pero bueno, yo al final de las pruebas expliqué al entrenador que bueno, mi posición era otra, que bueno, si me habían visto mal, pues que me dieran la oportunidad de hacerlo en la otra posición, y no al final, al parecer les gustó, porque me dejaron en la institución, ya después de años el entrenador me comentó que me había puesto así porque se había equivocado en la hoja, me leyó al revés, y me puso de central en lugar delantero, entonces, afortunadamente, no sé si lo hice muy bien o todos los que fueron a la prueba eran demasiado malos, que me fue bien, y alrededor de 3.000 jugadores, 6 nos quedamos en la primera división, bueno, en el primer equipo en Morelia, nos fue bastante bien, y bueno, no sé si han escuchado ese dicho o ese refrán, o que a todos los que nos gusta el fútbol siempre les dijeron que, que bueno, de 1.000 jugadores siempre iba a llegar uno, y yo siempre tuve el sueño de ser ese uno, y bueno, lo tengo más que claro que pasa, y me pasó a mí, porque de esos 1.000 que estuve en la prueba, soy el único que queda jugando fútbol profesional, a veces juego, a veces no, pero sigo en el fútbol profesional, entonces, a ver, estoy muy contento de que Monarcas me abrió las puertas y me dio la oportunidad, y bueno, así empecé en Monarcas Morelia, tuve la oportunidad de quedar campeón en 3ª división, de quedar campeón en 2ª división, de quedar campeón en 1ª división A, con la misma institución, con Monarcas, y se me abrieron las puertas para muchos equipos, se me abrieron las puertas para selecciones menores, entonces, pues ahora, después de lo que fue 1ª división A, se me abrieron las puertas para jugar en Jaguares, estuve un año en Jaguares, pasé a Puebla, estuve un año en Puebla, regresé a Morelia, y bueno, después de Morelia he vuelto a Jaguares, donde estoy muy contento, muy feliz, y donde espero sigan pasando muchas alegrías, pegadas de tristezas, que se siempre quedan, pero, bueno, les quería contar un poco de lo que era el ya ser corona del fútbol, bueno, como todos saben, he tenido momentos buenos, he tenido momentos malos, les quiero aclarar nada más que llevo 2 autoboles, no 5, como dice Wikipedia, nada más son 2, y uno fue circunstancial, uno sí es, lo admito, fue un autobol por atacarme la pelota, la pelota fue circunstancial, y nada más son 2, no 5, entonces, ahí vamos a pedir que corrijan esa nota en Wikipedia, pero, bueno, nada más era eso, comentarles lo que había sido de mí, esperemos vernos pronto con otro video, con otro inscrito, no se olviden de seguirme en Twitter, arroba yaskrona, cualquier comentario, cualquier insulto, cualquier cosa, bueno, ahí abajo de la página, acá, ya saben dónde escribir, les mando un saludo, un abrazo fuerte, y que estén bien, cuídense banda, chao.